Hola, estoy en el aeropuerto ya, por ese Uber yo pensé que casi iba a llegar tarde él se perdió y llegamos 25 minutos después de que yo tenía que llegar, suerte que salí temprano pero bienvenidos a un nuevo vlog semanal, entro desde el aeropuerto así que no voy a hablar mucho en fin hoy es lunes y el vlog de la semana pasada se acabó el sábado así que no pasaron muchas cosas pero nos vamos para Miami a hacer algo exciting, a grabar con una marca y a trabajar me siento triste por haber dejado mis peluditos aquí vamos, voy a guardar esto porque ya voy para la seguridad final y pasé el estrés de la seguridad es algo que nunca voy a superar, nunca se puede superar ese estrés llegamos a Miami yo ni grabé en el avión porque no venía, no venía incómoda, te voy a decir la verdad venía bien cómoda pero como que no estaba en ponerme a buscar la cámara y a grabar como que el tiempo pasó rápido, no sé si es porque ya no acostumbré al vuelo larguísimo de Los Ángeles que son casi 7 horas, gracias esto fueron dos horas y media, la verdad rico y cómodo Miami no deja de impresionarme cada vez que yo vengo porque aquí tú vas con los pasillos y todo el mundo habla español a diferencia de allá en New Jersey, New York por ejemplo en el aeropuerto de New Jersey casi nadie habla español, es muy difícil es súper difícil que te encuentres alguien que habla español y aquí tú te pases y te escucha todo el mundo habla español señores, me traje un buen rato confundida con este V, tratando de entender porque yo no sé como que no me salía para que me recogieran solamente me salí arriba y yo como que qué está pasando pero el plan, cuál es el plan, el check-in se supone que es a las 3 o sea que yo voy llegando antes tengo una cena a las 7 y ahora yo quisiera como cambiarme y salir a comer qué me voy a poner, todavía no sé pero ese es el plan que tengo hasta ahora cambiarme, salir a comer alguito, un solo date porque yo tengo una amiga aquí pero ella ahora mismo no está en Miami así que voy a tener que tener un solo date yo planeaba dormir, en la mañana cuando yo me desperté yo dije ay cuando yo llegue voy a dormir pero ahora que estoy aquí como que prefiero salir en vez de irme a dormir no sé la habitación ya yo creo que esta habitación no merece mucho un room tour porque es un cuadrado miren la ventana por favor yo creo que este hotel le gano a todos los hoteles malos que yo he ido este tiene el premio, anyways, me voy a dar una bañadita rápida y me voy a poner algo de ropa y voy a salir a comer a mi solo date porque la verdad, este hotel, osea mira la botella, esta habitación no está tan cómoda para yo no salir para que me provoque no salir y quedarme acostada, no, 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 me provoca salir mal idea querer poner esta manita aquí ok, pero siento que aquí va a ser el mejor lugar independientemente de todo outfit check, super cómodo y ship porque en verdad yo solo voy a comer y yo no traje muchas opciones de ropa porque yo no planeaba en sí salir entonces combiné estos jeans con este vest que en verdad no se ven mal solo que no es mi preferencia, pero no se ven tan mal ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Son? Sí Me recuerdo full de este lugar porque yo vine con las chicas hace mucho y bueno, ahora mismo está vacío, así que voy a poder hablar bien con la cámara Ok, lo primero que voy a hacer es tomarme una bebida que recuerdo que probé con Yesaelis y me encantó es como de chocolate, no sé qué aquí hay muchísima comida, súper interesante ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida a Vista Café, mi nombre es Ángel, que soy su mesero ¿Es la primera vez que nos visitas? Yo visité hace un tiempo con unas amigas Ya, perfecto Entonces pues te voy a dar un momentito, te acabas mirando el menú también hay algunas cosas que bajas en el menú, el menú es nuevo y también te recomendamos la página de Instagram aquí también está QR Code y te dejo saber que tenemos dos por uno en Mimosas Ok Te acabas mirando, te voy a traer la dieta conmigo para conversar Ok, gracias Esto es todo lo que va en contra de la dieta, mi amor pero vamos a disfrutarlo porque uno no viene tan lejos para no disfrutar ¡Ay, miren esto, mi cura! Yo quiero algo salado pero también quiero algo dulce y todo es muy grande ¿Tienes algo que tenga? Te recomiendo los omelettes solo revueltos porque esto es el omelette, te vas a pedir un omelette salado y añadirle unos panqueques, tortadas francesas, adorables o, ¿me entiendes?, por un peso especial, adicional y... y eso es para nada Ok ¿Y tiene algún sandwich que no sea tan... Grande Grande No, todos son grandes Tiene un sandwich o un omelette unas papas con churras, un aguacate lleno croissant avocado avocado Oh, puede ser avocado, toso Los croissants no son tan grandes, de verdad No, no son tan grandes Son un poquito más grandes de los muertos Pero no son huevoes santos Esa es más parecida a los muertos que tenemos Ok, ok ¿Cuál me recomiendas? De los croissants Si Ok, mira Waffles o algo así O sea, puedes soltar una orden un site de orden de Waffles Pero no sería muy grande Serían... Eh... De Waffles, de hecho, no tenemos un site de orden Esa es la orden completa que son los Waffles Eso es Pero si tenemos site de orden de francesa y de panqueque Ok, entonces de francesa De francesa De francesa Pero también quería dulce Y se me olvidó decirle que no le pusieran dulce a esto arriba Porque a mí no me gusta el dulce y la sal ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero no me comí Un hombre Me comí ¡Oh, Dios mío! aquí. Classic. Toda yo. Señores, no estoy nada contenta con cómo se ve mi rostro. Siento que se ve muy reseco y siento que se ve bien feo. Pero qué se puede hacer? No puedo hacer nada. Y yo siento como que se nota a leguas que el rostro se me ve así. No me gusta, no me gusta. Pero lo bueno es que el lugar está como cinco minutos de hotel. Entonces estoy bien. So nice and free shake una vez más. Odio el sonido de estos elevadores. Me hace sentir como que estoy en un avión. En un lugar, ay Dios, tengo como emoción y nervios porque bueno, ustedes saben, es una cena casi como si fuera de negocios. Entonces como para conocer la gente con la que vamos a trabajar y así. Entonces una carada no vamos a hacer, pero ustedes saben, uno se pone como que nerviosito, pero nada, todo bien. En caso de que no pueda bloguear, es que no quiero como ser desagradable sacando la cámara y así. Se me notan lo en el video. Yo sé que se notan. Hola. Yo ya aquí. Yo iba a decir en mi hogar, en el hotel. Me quité el makeup huyendo porque me venía orinando, señores. Y qué momento más agradable pasé. De donde estábamos cenando, pasamos a un bar. Y de ahí fue que vinimos para acá. Ya ustedes saben. Me tomé tres bebidas. Hace tiempo que yo no me tomaba tres bebidas. Pero como yo estoy en la vida saludable, lo más que yo hago es tomarme un cóctel, pero no más. Ustedes saben, yo tampoco que de por sí soy mucho de alcohol. Lo que más yo tomo es vino y así. Pero me tomé tres bebidas y estaban ricas. Estaban bastante ricas. No lo voy a negar. Un martini expreso, un cóctel ahí raro que me dieron en el sitio. Ahora, la verdad, yo no tengo tanto sueño. Me voy a poner un ching de aquaphor en la cara porque me siento un amor terrible. Y como yo siempre ando a cuarta con mi aquaphor, a ver si la cara de aquí a mañana me amanece en mejores condiciones. Yo llegué directamente a quitarme el maquillaje, a ponerme cómoda, porque sé que tengo la cara pidiéndome ayuda. La tengo así hace días. Yo ya estoy en busca de un alergiólogo. Pero el problema es, señores, que allá en New Jersey las citas para todo te la dan tardísimo. Y un montón de tiempo después. Si tú fuiste con algo muriéndote, fácilmente te vas a morir. Porque de aquí a que tú consigas una cita en algo, tú te mueres. Entonces, ¿por qué así son allá? Sí son de sencillos. Entonces yo me estoy poniendo un poquito de aquaphor porque es que yo ya a este punto no es donde un dermatólogo yo tengo que ir. Yo tengo que ir donde un alergiólogo para que me diga qué es lo que está pasando, mi amor. Y como tenía que ponerme aquaphor de todas formas en las cejas para que terminen de cicatrizar, y aquí maté todo. Me voy a poner a ver un documental en Netflix. Bueno, a ver si puedo conectar la televisión, ¿verdad? De aquí, de mi teléfono, whatever. Que lo comencé a ver ahorita. Miren cómo yo tengo este cuello. Lo comencé a ver en el avión, pero la verdad debería de comenzarlo a ver otra vez. Porque en el avión a mí como que yo no sé, como que me aburrí, como que me dio sueño y yo no terminé de verlo. O sea, como que él estaba corriendo y yo me tenía los ojos cerrados así. Entonces como que lo quiero volver a ver, pero es de un caso que pasó de la vida real de una chica canadiense. No sé si mandó a matar a los padres, no sé. Entonces por eso como que quiero ver el documental. Pero déjenme ver cómo se llama porque no me acuerdo. Fue como qué le pasó a Jennifer Pan o algo así, porque ya me acuerdo del nombre de la chica. Ahora, a ver, ¿dónde está? Es el número uno, señores, el día de hoy. Sí, es, no, se llama ¿Qué hizo Jennifer? Es el número uno el día de hoy. Está súper, súper interesante este caso. Entonces, mi amor, yo voy a dormir. Mañana mi hora de grabación es a las 1 y 30 de la tarde. Entonces, en verdad yo puedo descansar todo lo que yo quiera. Si me quiero despertar a ir a comer, puedo hacerlo. Si quiero como pasar los shitting aquí, moverme alrededor, también puedo hacerlo. O si quiero descansar, lo cual debería ser, porque yo he tenido unos días duros con los perros, también puedo hacerlo. Pero me voy a dormir y ya mañana nos chequeamos. Hello, good morning. No me voy a dormir. Buenos días, Miriam, porque esta ventana está triste. Pero son las 11 de la mañana. Me duele, señores, la espalda. Yo no sé cómo la gente puede pasarse todo el día en una cama, porque yo me quedé hasta tarde. Y no fue que me desperté tarde, me desperté como a las 8 y 30. O sea, me desperté a las 6, me volví a dormir, me desperté a las 8 y 30. Y desde entonces me he quedado como en la cama, hablando y así, porque no tengo más nada que hacer. Y me duele full la espalda. Señores, la garganta me duele. Yo voy a tratar para la grabación que vamos a hacer, ver si me dejan hacer un voiceover, que es cómo hablar por debajo, así hago que mi voz suene mejor, porque ahora mismo, ay, todo terrible. Pero estoy empacando lo que me llevo, porque necesito llevar mi ropa y no sé qué. Y, vean esto. Yo no sabía que había Uber Eats de bistro. Así que, eso voy a desayunar también, porque mientras yo esté aquí, mi amor, no se puede dejar pasar. Así que eso, vamos a desayunar, me voy a bañar y de ahí ya me voy para la grabación. Hello, estoy preparando ya. Me puse mi outfit. Como ya les dije ahorita, ya es el de mi bolsito, me voy a poner los tenis y así. Me cogeron todos mis motetes porque me toca llevar muchas cosas. Ajá. Vamos, mamá está aquí en el FaceTime. Hola, ¿cómo estás? Hello, señores. Ya aquí en el hotel, como vieron yo, no pude grabar nada, absolutamente nada. Después de que salí de aquí, ni grabé en el Uber ni nada, porque estaba prohibido que se grabara cualquier cosa de esa grabación. Es más, yo no debería decir hoy, pero lo digo aquí porque no importa. Pero en Instagram, en ningún lado, que estaba grabando en Miami, porque es algo que va a salir al aire en mayo. Y así son las marcas de conservadora con sus cosas, porque no entiendo qué tiene que ver, pero así son. Entonces, yo no pude grabar nada. Y cuando salí, señores, son las 10 de la noche. Yo salí como a las 9. No, son las 10 y media. Yo salí como a las 9. Llegué corriendo a ducharme porque me duele mucho la garganta. Me duele la garganta desde que pisé en Miami ayer. Y como que amanecí, no me dolía tanto. Pero ustedes saben, los dolores de garganta en la noche, o sea, cualquier dolor que sea así como de flu, en la noche es cuando más te ataca. Entonces, así estoy. Creo que ya voy a dormir. Mi vuelo sale mañana a las 1. Ya estoy excited de ir a ver a mis memes. Los extraño. Pero nada, en verdad, toda la grabación y todo se dio excelente. Fue mucho trabajo. Arduo trabajo. Desde las 12 hasta las 8 y 30. Casi 9 de la noche. Y desde las 2 de la tarde me quitaron el teléfono y hasta las 8 y 30 yo no pude agarrar mi teléfono. Entonces, sí, fue mucho trabajo. Pero se logró. Y cheers, porque se logró. Y fueron las oportunidades. Yo ahora ya me voy a dormir. Oh, hello, buenos días. Un comidor de garganta más animadita porque voy para mi casita. Situación actual a recoger todo el desorden para ducharme e irme. Yo creo que me voy a duchar primero, así me cambio y ya como que puedo recoger todo. Mi vuelo sale a Asuna, pero me voy a ir un poco más temprano para el aeropuerto, para entrar al lunch. Y yo creo que ahí es donde voy a desayunar, porque no tengo ánimos de pedir absolutamente nada ahora. Entonces creo que en el lunch es donde voy a desayunar y por eso me voy a ir más temprano, pero me voy a duchar y ya vuelvo para ponerme a recoger. No es tanto, pero para recoger. Estoy feliz y yo sé que ustedes tienen que estar notando este color de pelo. A eso fue que vine ayer, pero es un secreto, porque se supone que yo debo de ignorar si me preguntan hasta que se publique el contenido que se hizo de este color de pelo. Pero sí, aún no me siento yo con este color, pero no está feo. Feo no está, solo que no estoy acostumbrada. Pero es algo de la marca que no puedo hablar de él, pero ya la gente del blog, bueno, ya sabe un poquito. El caso es, voy a cerrar mi maleta ya, e incluso voy a ir pidiendo mi Google, bueno, no voy a ir pidiendo mi Google cuando vaya bajando. Yo tengo desde noviembre, desde noviembre, por mirar esto. Esperando con unas sandalias de Hermes. Obviamente, ustedes saben, su servidora ya dijo que se va a controlar y que no va a estar gastando a lo loco. Bueno, no que me voy a controlar y que no voy a estar gastando a lo loco, que no debo, porque todo el dinero lo estamos invirtiendo en otra cosa. Entonces ya, mi amor, no hay cuarto para estar gastando a lo loco. Mi sueldo completo se hace rebajo, a lo mínimo, a lo mínimo, porque estamos invirtiendo la mayor cantidad posible. Entonces, bueno, yo tengo mucho que no compro nada y tengo desde noviembre esperando esas sandalias. Y, oh, oh, ¿qué le pasa a esto? Me acaba de mandar un mensaje la chica que me ayuda en Hermes y me dijo como, uh, tus sandalias están aquí, así que ya sabes, cuando quiera pasa. Y yo como que, oh, por fin, desde noviembre. Y bueno, no son los zapatos carísimos, como un bolso o algo así, es algo sencillo. Entonces, gasto justificado porque tengo desde noviembre esperando a bajar esto de aquí. Estoy dando la última chequeadita en la vida así, para no dejar las tanguillas. No, mentira. Bueno, no dejar nada, pero en verdad yo no, yo mantengo todo en mi maleta. Porque es como que estoy acostumbrada a estos viajes express. Entonces, mantengo todo en mi maleta. No usas con nada, no toco nada, todo tal cual lo encuentro. Adiós, voy a mi. Bye, bye Miami. Este hotel me estaba quedando, se los dejo. Pero qué rico está el clima y yo espero que esté, bueno, no va a estar así en New York, pero ya el clima se está poniendo rico. Así que, bye Miami. Qué desastre fue pasar seguridad en este aeropuerto. Yo salí temprano para venir a comer tranquila y solamente me quedan 20 minutos para ir para el gate. Y me volvió el dolor de garganta. Definitivamente es gripe. Y hay una alarma sonando. Que conseguí ahí en el lunch, como en el avión. Yo sé que me van a dar mucha comida ahí en Comodé. Bueno, si no como mucho aquí, entonces como ya. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 se puede acercar. Porque yo, como estoy en modo ahorro extremo, no gastar en porquerías porque estoy invirtiendo mi dinero, no había preguntado. Tenía mucho que no preguntaba. Pero dije, déjame preguntar. A ver, ¿qué se me pega de aquí al final del año? En el tiempo que tenía sin venir al mall, mi amor, hay un montón de tiendas nuevas. Tenía mucho que no venía al mall. Había eliminado las compras de mi vida por un tiempo. Hasta Valenciano. Que yo personalmente nunca he comprado nada en Valenciano. Vamos llegando. Así que comenzamos a emocionarnos. Y yo voy a guardar la cámara porque así son. Si ven a uno con cámara, es un lío. Señores. 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 Estoy en la tienda. Y bueno, ya me consiguieron las sandalias. Bien bonita y todo. Y ahora ya me va a enseñar una bolsita. Nada del otro mundo. No es una bolsa del otro mundo porque ellas no la ofrecen así. Pero es una que yo utilizaría. Estoy excited. Así salí de la tienda. Yo creo. Yo estoy hasta roja. No es. Yo estoy hasta roja, mi amor. Es una cartera que yo sé que voy a utilizar. No es una Kelly. No es una Birkin. Pero va en mi presupuesto de ahorita. De, pues, no gastar dinero a lo loco. Pero es un regalo de cumpleaños de mí para mí. Y lo que voy a hacer es... Porque la vida es una. Es para vivirla. Yo soy joven y trabajo mucho. Mi consuelo, ¿verdad? Y cuando yo gasto, me da fuerzas para seguir trabajando. Pero ustedes saben que yo... Porque es que Yerob y yo estamos muy metidos en las inversiones. Y, bueno. Ustedes saben lo que hacemos. Bienes raíces. Entonces hay como que tratar de no gastar dinero a lo loco. Porque de repente aparece una oportunidad y hay que buscar dinero. Pero anyways. El caso es... Es una picotín. Y me gustó porque no es una cartera alocadamente cara. Que se sale del presupuesto. Ni que me va a hacer quedar en quiebra por un par de meses de mi dinero personal. Porque ahora yo me tengo... O sea, ahora yo tengo que ahorrar lo que más pueda. Porque ya fácilmente gasté mi dinero de consumo por un par de meses. No por un... Bueno, no por un par de meses porque no es tan cara. Pero bueno. ¿Ven? Señores, yo trabajé como una burra la semana pasada. Y esta. Si ustedes supieran lo que a mí me explotaron en ese día de trabajo en Miami. Me encanta. Lo amo. Agradecida de tener trabajo. Pero sí trabajé mucho. Terminé explotar, mi amor. Que hasta enferma volví. Pero siempre agradecida con Dios por todo, mi amor. Porque es mejor tener trabajo que no tener. Pero... Miren cómo terminó la semana. Todo se alineó. Todo se recompensó. Miren esa bolsa. Y ustedes saben que con las sandalias. Que... O sea, ella me dijo cómo las tengo. Y después no me volvió a decir nada por un par de semanas. Y yo dije, bueno, yo no voy a preguntar. Lo voy a dejar así. Si no me conviene, no me conviene. Y dije, lo que yo pensé fue, a lo mejor se lo ha vendido a otra gente. Un mejor cliente. No sé qué. Y vea ahí, mi amor. No way. No way. Me voy. Me voy. Que tengo trabajo que hacer. Yerobis está ahora mismo... O sea, él está libre, pero trabajando. Porque está bregando con unas propiedades. Entonces, él no está en la casa. Pero yo tengo edición de algunos videos. Y terminar de hacer un papeleo de contabilidad. La semana que viene me toca ir donde el contable. Así mismo. Entonces, nada. Oh, my God. Qué emoción. Me estoy comiendo unos chips. Porque Yerobis cometió el error de ponerse a comprar chips. Y ya hay que comérselos. Porque, ajá. Pero yo trato de evitar comprar esto para eso mismo. Porque... ¿Qué pasa? No es que no me gustan, pero yo trato de evitarlos. Y me voy a poner a editar ahora. Y estoy esperando a Yerobis como para que almorcemos juntos. Aunque son las 3 de la tarde. Pero bueno. Pero como que no quiero comer sola. Entonces, voy a ir editando. Grabé el video del unboxing de la bolsa. Para que lo vean. Se los voy a dejar aquí. Se los voy a dejar aquí. Se los voy a dejar aquí. Y me voy a editar. Y vuelvo en un rato. Llegó mi regalo de cumpleaños temprano. Señores. Esto era lo más inesperado que yo tenía para el día de hoy. O lo más inesperado que yo esperaba que iba a terminar mi semana. Con mi primera cartera de Hermes. No way. No way. Hay que hacer el unboxing. Yo todavía ni la he visto bien. Yo todavía ni la he visto bien. Les voy a decir la verdad. Les voy a hacer un story time rapidito. Antes de que hagamos el unboxing. Porque yo ni la he visto bien, mi amor. Yo ni la he visto bien. Aquí la vamos a ver bien todos. ¿Ok? Resulta que como desde octubre, noviembre. Yo estaba en la lista de deseos para unas sandalias. Que son las chipre. Creo que así se dice. Chipre. Blancas. Yo la tengo ya como en color camello. Y me encantan, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Yo no soy como esa gente que todo lo que le ofrecen lo compra en Hermes solo para que le vendan la cartera. No, mi amor. Porque no vamos a quedar pobres así. Y yo compro lo que de verdad yo voy a usar. Entonces ya como que me habían ofrecido carteritas de correa. Yo no uso cartera de correa. Yo siempre decía que no. Entonces yo decía, bueno, nunca me van a ofrecer una cartera porque me han ofrecido muchas cosas que yo digo que no. Porque es que de verdad yo no lo quiero y no voy a comprar por comprar. Que es algo que se da mucho. Que la gente compra y compra y compra por comprar para que te vendan una cartera. Pero realmente no tiene que ser así. No es así en todas las tiendas. Pero hay gente que, bueno, se desespera. Algo que yo sí disfruto comprar son las Oran, que son las sandalias. Para mí son muy cómodas y me gustan mucho. Pero resulta que hace como tres semanas la chica que me ayuda me escribe y me dice, oh, las sandalias que tienes en tu lista de deseo a lo mejor van a llegar. Y yo le dije, oye, si te llegan, guárdamelas porque si ya tengo tanto tiempo esperando. Y resulta que cuando yo estaba en Miami me escribe y me dice, estaba de vacaciones, pero aquí tengo tus sandalias. Pasa a buscarlas cuando quiera. Yo iba solamente a buscar mis sandalias, mi amor. Y ayer se me enciende el foco y digo, déjame preguntar a ver si se me pega algo. Y le pregunto que si no tiene ninguna cartera o nada, pero yo no voy dispuesta de que a gastar un montón. Y me dice, cuando vengas a buscar las sandalias, hablamos de tu lista de deseos de la cartera. Y bueno, ya lo otro es historia, ¿ok? Voy a usar la gaveta de stand para el unboxing porque claro que sí. Aquí tengo las sandalias, que fue lo que yo fui a buscar en primer lugar. Son unas chifre blancas. Y está la cartera. Es una caja enorme. Si me conocen, saben que si algo me gusta a mí coleccionar, aparte del maquillaje, son las carteras. Aunque el maquillaje yo no lo colecciono tanto porque se daña. Pero yo amo los accesorios, zapatos, cartera. Eso me encanta. She is cute. No, no hay mucho de qué hablar, pero este es como mi regalo de cumpleaños de mí hacia mí adelantado. Porque mi cumpleaños ya se está acercando. Y Ash está aquí merodeando por si sale en el video, porque ya yo no lo voy a detener más. La emoción no me deja ni detener a Ash. Tan, tan, tan. Ok, obviamente es una picotín. Es una picotín 18. Este color se llama Ecru. Por eso me gustó, porque yo no tengo nada en este color. Me ofrecieron esta y una negra. Y mi amor, yo tengo mucho negro. Yo necesito agregar más color en mi vida. Le puse este lacito como para darle un toque más divertido, un toque más de color. Pero este color me gusta bastante. Le voy a poner el candadito. Así es como se ve. Es una picotín 18 en el color Ecru. La verdad, el candadito me gusta bastante porque como que la protege aquí. Y así es como se ve por dentro. La verdad, aguanta bastante cosas. Le caben bastantes cosas. Y está bien bonita. Yo siento que con ese color tan lindo la voy a utilizar muchísimo. Es algo, les estoy diciendo. Yo no tengo nada en este color. Por eso me pareció como tan única. Ok, she's beautiful. Les voy a enseñar de un prontito las sandalias. Porque yo sé que ustedes van a querer verlas. Es que yo sé. Estas son las sandalias. Señores, para mí estas son las sandalias más duraderas. Las tengo en el color cameo, camello. Y es otro tipo de piel. No es ni siquiera leather. Y yo la he usado, mi amor, en todas las circunstancias. Ya sé en el playo, en el playo, en el campo, en la playa, en la montaña. Y todavía están como nuevas. Y cuando les digo que el verano pasado, mi amor, yo las utilicé hasta más no poder. Y todavía se ven exactamente como se ven estas. Y yo no tengo ninguna sandalia como de este estilo en blanca. Así que está perfecta. Estoy obsesionada con ella. Tengo que hacerle un espacio aquí con mis otras bebés. Pero amamos. Amamos. Oh, yo despelucada por aquí. Señores, después de que yo terminé de editar, ¿qué hicimos? Comimos y salimos a caminar. Porque estamos haciendo algo. Lloramos básicamente a sus días libres. Y es salir a caminar como en la tardecita. Tardecita, noche temprano, juntos. Y salimos a caminar con los perros. Después llegamos, nos bañamos. Y era como tiempo de nosotros, ustedes saben. Y pedimos un smoothie bowl. Yo estaba ahí como tirándole la cosita a los perros para que se duerman tranquilos. Porque ya, por ejemplo, Brownie está cansadísimo. Él va a dormir como una piedra hasta mañana. Sorry, la sensación estoy mala. Estaban viendo una película y ahora la vamos a terminar de ver en la habitación. Porque la comenzamos a ver en la sala para estar con los perros. Y ahora nos vamos para la habitación. Y nada. Así. Ahora vamos a dormir. No fue que se hizo mucho realmente. Es sábado ya, señores. En verdad, todo lo que yo he hecho el día de hoy es limpiar. Así que hasta aquí llegó el vlog de esta semana. Gracias por acompañarme en otra semana más. Si llegaste hasta esta parte del vlog, comenta este emoji. Los reales y yo nos entendemos en los comentarios, ¿ok? Pero nada. Nos vemos en el vlog de la próxima semana. Bye. Bye. Y señores, sean honestos. ¿Qué tal este color de pelo? Yo prefiero mi color arterial. De verdad que sí. ¿Qué tal este color de pelo? 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 Gracias.